Bueno, a usted le saldrá mejor, ¿lo quiere decir? Wieslaw Wisniewski Había diferencia con el apellido. Bueno, padre, una vez más, por nuestra zona, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, muy bien, muy bien. Estamos hoy trabajando un poco con el Caritas y hay una persona conmigo que vino de Caritas, del comedor de la parroquia de Pompeya, de Santa Fe y estamos por lanzar algo que se llama Adviento Solidario. Estamos próximos a comenzar un nuevo año litúrgico y en este tiempo del Adviento queremos invitar por medio del grupo de Caritas y también en los colegios que tenemos en nuestra ciudad un Adviento totalmente distinto. La preparación para Navidad que sería un poquito la solidaridad y compartir con aquellos que no tienen nada. Yo ya muchas veces decía en la televisión por medio también de ustedes agradeciendo a la parroquia de Crespo con la ayuda material que siempre están dando a nuestros barrios barrios bastante pobres y carenciados, donde damos comida a los 350 chicos todos los fines de semana y cuando se acerca la fiesta de Navidad estamos armando los bolsones con la comida para toda la familia, con juguete, etc. El año pasado ya nos costó un poquito por todos los precios que tenemos hoy, entonces pudimos armar algo y este año queremos compartir junto con la gente de acá de Crespo nuestro trabajo y a la vez pedir también como una solidaridad con nuestro barrio, con nuestra parroquia, ya que somos de la misma familia religiosa que son misioneros del Verbo Divino. Y Crespo, bien, tenemos que decir que tiene muy buena disposición y muy buena caridad con los necesitados. Y justamente estamos trabajando con un documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que nos habla de la cultura del descarte que hoy tenemos, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta que nuestras fiestas y todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos sobra principalmente la tiramos a la chanchería u otro lugar, ¿no? Entonces es más importante que no se descarte sobre todo al hombre, que el hombre no puede estar al margen de la sociedad, sino tenemos que incluirlo, como dice el Papa Francisco. Entonces es ahí cuando queremos lanzar ese Adviento Solidario. Todavía no propusimos la fecha, pero probablemente comenzaríamos después de la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de este año cae el 20 de noviembre, entonces a partir del 21 de noviembre hasta 15 de diciembre se puede traer, por ejemplo, alimentos no perecederos y algunas cosas que se puede compartir para Navidad, como también algunos juguetes aquí a Cáritas. Lo vamos a lanzar también en las escuelas por medio de catequistas, en la escuela 60, escuela parroquial, para que también los niños puedan compartir de lo que tienen en su casa y ya no usan los juguetes para poder llevar a aquellos que a veces los padres no pueden comprarlos, ¿no? Bueno, realmente se dice que esta sería o va a ser una Navidad un poco mucho más austera que otras, ¿no? Por la inflación que nos ocupa. Exactamente. Hoy estamos viendo todos por los medios de comunicación social que la canasta para Navidad será mucho más grande que el año pasado, hasta 40%, y seguro que las necesidades que tenemos en nuestros barrios, la mayoría son por abajo de la línea de la pobreza y no podrán comprar el pan dulce, por ejemplo, para su mesa. El año pasado pudimos conseguir en algunas empresas donaciones, pero nos faltaron un poquito, ¿no? Tuvimos que comprar por lo que vendimos de la parroquia de Cáritas mismo. Y los juguetes también tuvimos donaciones, pero algunas tuvimos que comprarlo. Pero yo sé que muchos, como dice el Papa en esta cultura del descarte, tenemos y no sabemos qué hacerlo, entonces la tiramos, ¿no? O la guardamos en un rincón o en un baúl viejo de antes. Pero ¿por qué no compartir con aquellos que no lo tienen nada, no? Eso es muy importante. Por eso estamos aquí para comenzar a despertar, a animar a la vez a la comunidad de Crespo. Bueno, Hueslao, ¿se va hoy o se queda por un tiempo? No, hoy me voy porque yo ya vine el sábado para poder acompañar también a los sacerdotes de acá mañana, ayer en la misa de San Rafael y Santa Rosa, y sábado también en Valle María. Entonces, por ahí en la Eucaristía un poco también hablamos de eso. Bueno, le agradecemos todo lo que está haciendo y desde ya gracias por difundirlo. No, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y siempre también por medio de ustedes podemos llegar a toda la población, ¿no? Muchas gracias. Un placer.